la uva verde ideal para la prevención de tumores son muchos los beneficios de la uva verde ya que estas frutas tienen la capacidad de promover una buena salud y aumentar la vitalidad de todo tu cuerpo por lo general esas frutas se han asociado con el retraso del envejecimiento además de ayudar a evitar el estreñimiento reducir la fatiga y otras propiedades muy sorprendentes beneficios de la uva verde asimismo el consumo frecuente de uvas verdes nos proporciona un gran número de vitaminas y minerales siendo una excelente solución si sufres de una déficit de vitamina a vitamina c potasio y otros ya que su aporte nutricional es muy alto entre los beneficios de la uva verde debemos resaltar que reduce la fatiga son ricas en carbohidratos ayuda a combatir trastornos renales baja en grasas saturadas promueve una mejor reconstrucción de tejidos ayuda a mejorar el funcionamiento del corazón estimula una mayor producción de células rojas mejora la circulación del oxígeno en el cuerpo promueve un envejecimiento más retaldado ayudan a desintoxicar ayudan en problemas digestivos combate la tos reduce la acidez estomacal propiedades y cómo usar la uva verde como un poderoso antioxidante este es uno de los beneficios de la uva verde más impresionante ya que gracias a su rico contenido en catequinas y resveratrol esta fruta tiene la capacidad para desintoxicar las células del cuerpo y luchar contra los radicales libres asimismo su aporte nutricional promueve un mejor funcionamiento de los tejidos del organismo y con ello es capaz de prevenir las enfermedades asimismo sus propiedades antioxidantes ha probado ser de mucha utilidad para retrasar e incluso prevenir la aparición de enfermedades como el cáncer de colon alzheimer y muchas enfermedades coronarias para obtener estos efectos en su máxima proporción debemos comer alrededor de cinco uvas al día antes del desayuno ya que de esta forma estará fortaleciendo tu sistema inmune y reduciendo los radicales libres mejora problemas de triglicéridos y colesterol uno de los beneficios de esta fruta es ayudar a mantener los niveles de triglicéridos dentro de sus límites normales esto se debe a que la uva verde tiene un rico contenido en flavonoides que permite normalizar los niveles de triglicéridos asimismo muy rico en colesterol hdl o también conocido como colesterol bueno cuya función es eliminar el colesterol malo de esta manera no sólo estarás previniendo la obesidad sino que además reducirás la probabilidad de sufrir un infarto ya que mantendrás tus arterias libres de grasas ayuda en la prevención de tumores se ha descubierto después de analizar distintos estudios que al tomar un jugo de uva verde una vez al día puede ser una opción muy saludable para prevenir la aparición de tumores en el cuerpo especialmente los tumores óseos eso se debe a que esta fruta es muy rica en resveratrol sustancia muy conocida por prevenir la aparición de neoplasias en los tejidos tumores es por esta razón que en caso de tener antecedentes familiares te recomendamos consumir esta fruta y sus derivados varias veces a la semana combatir la mala circulación si padeces de problemas en tu sistema circulatorio se te recomienda consumir esta fruta en sus diferentes formas eso se debe a que entre los beneficios de la uva verde está la disminución de coágulos esto a su vez reduce considerablemente la probabilidad de padecer enfermedades cardíacas fatales como un infarto miocardio o un acb para disminuir la formación de coágulos te recomendamos consumir un racimo de uvas por días esta dosis debe ser distribuida entre las distintas comidas mucho mejor si las combinas en sus diferentes formas es decir no sólo como fruta sino también como zumo vino y otros derivados contraindicaciones si bien las uvas son muy saludables las personas que sufren de diabetes deben evitar su consumo ya que cuenta con un alto contenido de azucareras las personas que estén sometida a una dieta de adelgazamiento deben reducir su consumo al mínimo por último se recomienda evitar el consumo de uvas ácidas aquellas personas que sufren de estreñimiento problemas renales o hepáticos por último siempre te debemos recordar que la base para una salud plena es tener unos buenos hábitos alimenticios y realizar ejercicio constante es por esta razón que la uva debe formar parte de una dieta sana sin embargo en caso de padecer alguna enfermedad siempre te recomendamos consultar su consumo con un especialista si llegas hasta aquí te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el vídeo completo comparte este vídeo en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima